... ...hoy nos hemos venido al barrio del Carmen... ...a partir de ahora vamos a poder adquirir... ...la muñeca más famosa de nuestro país... ...cientos de mujeres y varias generaciones... ...han podido disfrutar de la muñeca Mariquita Pérez... ...ahora llega a Valencia a la fábrica de los sueños... ...de una manera totalmente tradicional... ...y es que Mariquita Pérez llega a la ciudad de Valencia... ...de una forma tradicional y diferente... ...ya se lo venía contando, en el barrio del Carmen... ...se encuentran la fábrica de los sueños... ...y se encuentra Flor de Agua y Flor de Cotó... ...realizando ese sueño a tantas y tantas mujeres... ...que han disfrutado en varias generaciones... ...con esta muñeca que ha cambiado la vida... ...muchas veces de los valencianos... ...de las valencianas y de los españoles... ...pues la verdad es que sí... ...yo es una muñeca que la llevo viendo toda la vida... ...mi madre es una eterna enamorada de la Mariquita Pérez... ...entonces por eso cuando nos propusieron... ...hacer este pequeño capricho... ...pues un capricho también nuestro... ...no pudimos decir que no la verdad... ...Mariquita Pérez que además viene acompañada de Juanín... ...de Juanín, de su gran amigo Juanín sí... ...claro... ...bueno, indumentaria tradicional valenciana... ...para Mariquita Pérez... ...y para que cada cliente pueda personalizar... ...pueda tener su Mariquita Pérez o su Juanín... ...de una manera totalmente artesanal... ...y personalizada... ...sí lo que se trata de esto... ...cuando vino el comercial de aquí de Valencia... ...el representante... ...le gustó el tipo de indumentaria que hacíamos... ...y entonces por eso así que hay una Mariquita Pérez fallera... ...pero nos propuso hacer una Mariquita Pérez... ...con indumentaria tradicional... ...y entonces por eso sabes que es la línea que a nosotros nos gusta... ...que es la que defendemos... ...y nos lanzamos en este proyecto... ...que es un proyecto la verdad un poco difícil... ...porque vestir a una muñeca... ...y hacer unas peinetas, unas joyas... ...es muy difícil... ...pero yo creo que prueba superada... ...aquí no hay nada de mentira... ...todo es auténtico y verdadero y hecho a mano... ...todo es hecho a mano... ...todo está hecho con muchísimo cariño... ...y con telas de primera calidad... ...aderezos, peinetas, telas, manteletas, zapatos... ...prácticamente pelo natural... ...prácticamente todo realidad... ...para que al final puedas tener tu muñeca perfecta... ...y puedas tener un excelente regalo en tu casa... ...sí la verdad que sí, hemos contado con primeras marcas para todo... ...desde telas de Rafael Catalá... ...a telas de Gironet, manteletas de Chelo... ...de María Teresa Albuixec... ...los aderezos la verdad que no los ha hecho... ...nuestro buen amigo Miguel Montoya... ...que cuando le propusimos hacerlo... ...la verdad es que enseguida nos dijo que sí... ...y claro y las peinetas... ...que por supuesto son del taller Flor de Agua... ...son mías... ...y son miniaturas exactas de las grandes... ...esto está hecho todo... ...son miniaturas, no se han aprovechado cosas pequeñas... ...son miniaturas que se han aprovechado para... ...que se han puesto en las muñecas... ...y Javi que ha sido el artífice... ...de hacer estos espectaculares vestidos... ...que me imagino que no debe ser fácil ¿no? ...vestir un muñeco... ...no el problema... ...bueno uno de los problemas que había aquí es que... ...la muñeca no se puede vestir y desvestir... ...o sea hay que vestirla... ...en encima... ...porque no puedes... ...o sea está todo tan... ...tan puesto que no puedes luego cambiarla... ...es muy complicado... ...bueno que... ...que lo he dicho ¿no? ...que si viene... ...alguna clienta... ...viene algún cliente... ...y quiere pues adquirir un Marquita... ...o Moniquita Pérez o un Juanito... ...y quiere hacerlo a su gusto... ...lo puede hacer ¿no? ...sí a ver esto se trata... ...estas muñecas... ...tengo que decirte que son nuestras... ...van a ser nuestra colección privada... ...estas... ...estas... ...cuatro Mariquitas Pérez y estos dos Juanines... ...son nuestros... ...de hecho uno está vestido tal cual como mi hijo Pep... ...entonces aquí lo que se trata es que la gente venga... ...y que igual que se hace... ...su traje de valenciana o de valenciano... ...que venga y vista a su Mariquita Pérez... ...y se miran las telas... ...se miran manteletas, peinetas, aderezos... ...aquí la idea es personalizar cada muñeca... ...y cada persona que se le haga a su gusto... ...la fábrica de los sueños... ...que pone en marcha un capricho... ...que seguro, seguro... ...que va a sorprender... ...al público valenciano... ...al fallero y sobre todo... ...a los amantes de la indumentaria tradicional valenciana... ...si quieren... ...tener ese regalo perfecto... ...para navidades, para un cumpleaños... ...o simplemente para tenerlo... ...cada uno de recuerdo... ...pueden venir... ...aquí al barrio del Carmen... ...y encontrar este... ...este espectacular trabajo... ...de Mariquitas y Juanitos Pérez... ...pues sí, aquí encontrarán... ...pues eso, a su Mariquita, a su fanín... ...y se la personalizamos perfectamente... ...barrio del Carmen, calle número... ...eh... ...santo Tomás, número 22... ...esquena con la calle alta... ...y se encuentra esta espectacular tienda... ...donde los gerentes de Flor de Egua... ...y Flor de Cotó... ...os atenderán... ...y sobre todo os aconsejarán... ...para que tengáis el mejor regalo... ...o la mejor Mariquita Pérez de tu vida... ...y Mariquitas, me arrodillo yo... ...bueno, no sabía las dos letras necesitario... ...y de vuelta con mi internet... ...jejeje...